Música Gladys Clemente Muguel asegura haber sido echada de la casa que rentaba por los dueños, aunque con claridad no expresa las razones. Nada, siempre y sencillamente me han corrido del trabajo, me sacó mis cosas del dueño, no me golpeó, pero me agarró de un brazo cada quien con su mujer y me sacaron. La mujer comparte estar viviendo una mala racha. Además de que la echaron del lugar donde vivía, fue despedida de su trabajo en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez. Titubeante, Gladys asegura que la razón de su despido se debe a una cuestión sindical. Sacaron a 300 y fracción de gentes por lo eso del COVID, que no se iban a avisar, que nos retiráramos, el sindicato se cerró. Regreso y regreso y regreso. Cuando vine a ver ya estaba abierto el sindicato. Nunca tuve una conversación amigable con mi nuevo líder, porque era yo del otro sindicato, del verdadero. Mis contratos colectivos dos se fueron en la bolsa que me robaron en la tercera poniente por el Taco Ciro. En entrevista para Alerta Chiapas, la mujer aseguró llevar al menos dos semanas viviendo en una banqueta sobre la 11 Sur, entre Quinta y Sexta Poniente, de Tuxtla Gutiérrez, en espera de que su antiguo trabajo le responda. ¿Por qué no carajo me liquidan y ya se acabó el problema? Ese daño moral que ellos a mí me están haciendo, ¿quién me lo va a pagar? Las vergüenzas que paso, que la gente pase y se ríe. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.